Bueno señores, ganó Racing, ganó un partido importantísimo, muy muy importante, muy bien jugado, muy bien planteado, el primer tiempo es verdad que fue difícil, es verdad que fue un partido complicado, obviamente era un clásico, había que pelearlo, había que sufrirlo, había que ganarlo con un pequeño margen que es el que Racing termina encontrando, muy fino el margen es el que Racing termina encontrando gracias al solitario gol de Maravilla Martínez, pero me parece que dentro de lo que cabe, dentro de lo que cabe, Racing es justo vencedor de este encuentro porque se defendió bien, porque Arias no le patearon al arco de manera peligrosa, Arias no tuvo que trabajar hoy, Arias no tuvo labor y si la tuvo Rey y si bien en el primer tiempo la verdad es que ellos tuvieron un par de chances claras, Luna la verdad que jugó muy bien, me sorprendió, el muchacho Luna independiente no lo tenía, no lo había visto, sé que es curiosamente el cuñado de Enzo Copetti, pero la verdad que yo no lo conocía, así que nada, buen partido de él, creo que sus compañeros la verdad que no estuvieron a la altura y nada, un partido que se sabía iba a ser parejo y creo que lo fue, fue un partido parejo en el cual cada uno sabe a lo que juega, me parece que Racing tuvo una idea más protagónica, más de tener la pelota, más de ir hacia adelante y más de tratar de asociarse, se ve representado, hay un momento en el que entre Almendra y dos jugadores más, Almendra, Zuko y Sosa le hacen un loco a Canelo que se la tocan tiquitiquitiqui, se la tocan 3-4 veces entre 3, es fascinante esa que tiraron y durante los primeros minutos se sabía que era lo que iba a pasar, Racing tenía que aguantar el aluvión anímico de su cancha, de su gente, de independiente, aguantar un poco esa presión y una vez sí pudo apoyarse con la pierna de atrás en esta pequeña metáfora de boxeador, te apoyás para atrás, levantás la guardia y estás para manejar un poco más el partido, fue un partido de ida y vuelta, fue un partido que no sé si está para decir podríamos haberlo perdido, a ver, podríamos haberlo perdido porque ellos tuvieron alguna pelota que pasó cerca, pero me parece que al final Racing es el justo vencedor de este partido, porque tuvo las mejores ocasiones desde el primer tiempo, en el cual los primeros 20-25 minutos Racing se dedicó a aguantar y a tratar de salir de contra para Maravilla Martínez, para Salas, Salas buen partido, Maravilla Martínez muy buen partido, obviamente el gol en un 1-0 clásico le da automáticamente el cartel de figura sin ningún tipo de duda y sin ningún tipo de discusión, quiero decir, entonces Maravilla Martínez hizo un buen laburo, los tres centrales quizás si en algún momento estuvieron un poco imprecisos me parece que tuvieron un buen trabajo, hicieron una buena labor defensiva, quizás el que menos rindió hoy fue Rubio, que tuvo problemas con Luna y Mura también, de hecho Luna en el primer tiempo logró que quedaran amonestados Mura y Rubio, entonces fue un partido que al principio no se terminó de plantar para ninguno de los dos, ambos tuvieron chances, no me gustó demasiado el primer tiempo de Racing, ahora en frío puedo decir que no me gustó el primer tiempo de Racing, no era lo que yo esperaba, no era lo que yo quería, pero sí era lo que yo esperaba porque yo sabía que iba a ser un partido de estas características en el cual Racing iba a tener que aguantar el golpe inicial, el aluvión, el empujón inicial independiente y después sí hacer su juego, jugar su fútbol y creo que por lapsos del partido sí lo hizo. Después bueno, los cambios me parece que estuvieron bien, el cambio de Colombo era cantado, no así el de Mura, el de Mura está bien que haya terminado el partido porque realmente no tenías otro que te hiciera la banda como te la hace Mura y también en el sentido de no tenías un tipo que defendiera como defiende Mura, que si bien Mura no es el mejor defensor del país, es un tipo que me parece tiene una aptitud aceptable para jugar de carrilero mucho más con Rubio atrás. El cambio Colombo por Rubio me parece que estuvo muy bien y después el resto de los cambios que quizás no me los acuerdo todos, bueno, el resto de los cambios, bueno, Salas por Solari estuvo bien, estuvo muy bien, salió también, bueno, Nacho Galván por Rojas por lesión, es un cambio obligado, y después no me acuerdo, bueno, Solari por Coso, Baltazar por Quintero, está bien el cambio una vez que Racing va ganando. El primer tiempo de Juanfer es verdad que no fue el que nosotros queríamos que fuera porque Juanfer con la pelota es uno más, pero sin la pelota es un tipo que tenés que aguantar, vos tenés que generar una red de contención para marcar y cubrir los espacios que no cubre Juanfer. Con esto no lo estoy criticando, yo sé el jugador que es Juanfer y por eso yo igual hoy lo pongo en cancha y está perfectamente bien puesto en cancha y está perfectamente que haya sido titular. Algunos decían que había que ponerlo a Juanfer en el segundo tiempo y yo creo que no, porque una vez Racing empezó a recuperarse o a ponerse de pie luego de este aluvión inicial de Independiente, pudo hacer pie en el partido y ahí es cuando Juanfer empieza a ser determinante. Que de hecho es determinante en la jugada del gol, participa de la jugada del gol, si bien el pase lo da Bruno Zuculini, también un buen pase y ya uno se empezaba a dar cuenta que con el tiempo el reloj era amigo de Racing. ¿Por qué digo que el reloj era amigo de Racing? Porque vos tenés más profundidad y más amplitud en el banco y porque los jugadores de Independiente se empezaron a cansar y por suerte la batalla física la termina ganando Maravilla Martínez, que agarra una pelota, elude al arquero a la pata izquierda del arquero, como aparentemente dijo que Arias le comentó lo que tenía que hacer. Elude al arquero, sale habilitado, aunque después chequeo mediante, necesitó ser revalidado el gol, por así decirlo. Pero bueno, finalmente el gol valió y gracias a Dios que lo hizo porque Racing pasó a ganar el partido y ahí comenzó lo que pasa siempre cuando un equipo va ganando el clásico y el otro no. Viene de vuelta el empuje, el aluvión y ahí es cuando Racing, con cabeza y con inteligencia me parece, es muy valorable el momento mental de Racing cuando es superior a su rival en un partido difícil, en una cancha complicada, contra un rival que me parece que demostró una versión bastante mejor que las que venía demostrando anteriormente, algunas de ellas que nos vencieron porque nos ganaron con equipos peores y le hemos ganado a equipos mejores de los que perdimos. O sea, el equipo que nos ganó el año pasado era peor que este y nosotros le ganamos y al otro no. Entonces Racing se plantó bien nuevamente con los tres centrales, con los cambios y apostó a las descargas de Maravilla Martínez para Solari, que también me parece que hizo un buen partido. Almendra también hizo un buen partido en el primer tiempo y en el segundo también, quiero decir. Pero bueno, en el primer tiempo todo fue más luchado, más impreciso y hubo que bancarse un poco la parada. Pero me parece que Racing termina siendo justo vencedor de este partido, mereció ganarlo, lo jugó mejor, fue el equipo superior en cancha en un trámite y me parece que el 1-0 es justo. Creo que si hubiéramos empatado 0-0 también hubiera sido justo, porque no es que Racing tuvo 25 chances de gol y la verdad que las 3-4 que tuvo, una fue gol y las otras, la verdad que Rodrigo Rey, el muy buen arquero que tiene Independiente, resolvió muy bien. Pero bueno, esto era un clásico, había que ganarlo medio a 0, da mucho gusto ganarlo, da mucho gusto ganarlo en la cancha de ellos, eso es incomparable ver el primer partido que llenan la cancha en todo el año, el primer y único partido que llenan la cancha en todo el año para que venga Racing y les termine ganando. Así que bueno, eso es lo que a mí me pareció el partido, ya más en frío, si quieren leer insultos, puteadas y demás, el lenguaje eso es y gritos, pueden retroceder un poco en el tiempo, ver mi Twitter, mis streams, acá tratamos de hacer un análisis un poquito más en frío, Racing es el justo ganador y espero que se vaya de el Sudamericana de América con los ánimos renovados para seguir afrontando los desafíos que le va a poner el resto de la Copa de la Liga. Esto ha sido todo por hoy, les mando un gran abrazo y nos vemos y aguante la academia, loco.